pero muy bien pues vamos a iniciar hoy tenemos una charla bien interesante vamos a ver algunos puntos que habíamos visto en charlas anteriores pero que se dieron hace como cuatro años y vamos a ver aspectos nuevos como menciona estamos estamos en el hemisferio norte estamos en temporada de primavera y durante la primavera como menciona aquí la energía crece y florece la madera que es el elemento que tiene que ver con la con la primavera en la medicina tradicional china es el elemento que da dirección y estructura al ser representa que crecer desarrollarse y expandirse abrirse camino con sus ramas nos llena de nuevas ideas o proyectos con la esperanza esperanza que son unas cualidades o virtudes de la madera de crecimiento pero además nos da el coraje para alcanzar nuestras metas y la represión de cualquiera de sus cualidades o el no lograr las metas o que las cosas no resulten según nuestras expectativas nos puede generar ira frustración y depresión también son factores relacionados con la madera porque es tan importante esta charla de hoy porque perdón que onda con mi sillón porque la realidad es de que uno puede decir a detox que padre voy a desintoxicar pero desintoxicar de qué de qué te quieres desintoxicar realmente como menciona aquí vamos a iniciar con unas palabras maravillosas de maya ángelú donde dice nos deleitamos en la belleza de la mariposa pero rara vez admitimos los cambios que ha pasado para lograr esa belleza esta charla se puso el nombre de tox porque es llamativo francamente porque vemos detox y así yo me quiero desintoxicar o detox y yo me quiero desintoxicar pero la realidad es que el proceso de la madera es más un proceso de cambio de transformación es de si vas a hacer un detox no es para que después regreses a lo mismo que fuiste es porque de una vez por todas quieres limpiar e iniciar de nuevo los nuevos comienzos le corresponden a la madera es parte de la energía de la primavera de nada nos sirve hacer un detox regresar a lo mismo hacer otro detox regresar a lo mismo porque entonces realmente nunca va a haber crecimiento ni transformación una verdadera metamorfosis en nosotros que son también virtudes de la madera vale pues vamos a iniciar y vamos a ver algunos puntos que nos ayudan a limpiar y todo pero acuérdense la dirección que va a tener esta charla va a ser hacia la transformación esta parte ya la hemos visto voy a bajar aquí esto de zoom queda un poquito de lata ahí no te queremos ya está y vamos a ver funciones del hígado a nivel físico ya lo hemos platicado otras charlas y es la primera vez que estás con nosotros claro que lo vamos a exponer a nivel físico es el primer el principal encargado del proceso de desintoxicación del cuerpo provee enzimas para el proceso digestivo y se encarga cerca de 500 funciones orgánicas a nivel energético o de acuerdo a la visión de la medicina tradicional china se encarga del desarrollo la flexibilidad el crecimiento inicia todos los procesos de nuestro cuerpo mueve toda la energía de nuestro cuerpo y nutre la capacidad de visión a nivel emocional procesa todas las emociones así como a nivel físico procesa todos todo lo que nos untemos nos comamos o colamos o cualquier lo que olfateamos todo todo es procesado por el hígado también a nivel emocional todas las emociones son procesadas por el hígado pero además es el que nos da el sentido de vida es nuestra brújula y nos da un sentido de propósito también es la madre de la creatividad la benevolencia pero también nos brinda la complacencia y también nos da la conexión colectiva genera la ira que promueve cambios y nuevos comienzos qué es lo que puede saturar al hígado a nivel físico tanto a nivel físico como energético y emocional y lo sabemos porque lo hemos visto por ejemplo el comer o el tener estos atrancones y también el comer tan noche hace que por ejemplo a nivel físico pueda dormir bien a nivel energético me siento empanzonado me siento muy abotagado me siento cansado amanezco cansado porque no dormí bien y a nivel emocional me produce pesadillas por ejemplo me sentir ansioso todo esto por simplemente no comer correctamente y en porciones correctas de acuerdo a mi energía actual no es la misma energía la que tuviste a los 15 años que la que tienes hoy a los 40 50 60 entonces el como el hígado es el que se encarga de todos los procesos y es el que mueve toda la energía si ya estamos en una fase donde nuestra energía es menor al hacer comidas tan copiosas o tan pesadas estamos cargando o sobrecargando de trabajo al hígado y entonces todas sus funciones tanto a nivel físico como energético y emocional se van a ver alteradas otra cosa que también afecta muchísimo es como cuando a nivel emocional guardamos silencio ya sea por complacencia o por benevolencia que se refiere a la complacencia a querer complacer no digas esto que pasó en que te pasó que te hizo algún miembro de la familia porque se vaya a romper la familia por tu causa porque tú dijiste y eso imagínese el daño que le hace al hígado todas las experiencias que vivimos a nivel emocional también las trabaja el hígado y tienen que ser procesadas para finalmente ser desechado lo que es tóxico y y vuelto o convertido en nutriente o transformado mejor dicho la expresión es una mejor expresión transformado en algo nutriente lo que se puede aprender de esa experiencia pero cuando no la expreso o no me permiten hablar o por complaciente no lo hago por benevolente entre comillas por no hacer daño o más daño entonces automáticamente eso se vuelve tóxico para mí y esto se va cargando en el hígado todas las cosas que no digamos que no expresemos no se van a no 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 desaparecen todo esto ocupa un espacio en nuestro ser y es bien importante entenderlo otra cosa que también puede afectar es el cargarnos de problemas ajenos como decíamos el otra vez el sobrecargarnos a la hora de comer el no tener buenos hábitos también de actividad física el enojarnos con facilidad o hacer berrinche con facilidad el estar en un estado depresivo toda la vida con una nube una nube sobre nuestra sobre nuestra cabeza pero a la vez estos mismos problemas nos pueden llevar a un estado depresivo que también es uno de los efectos de un hígado dañado y bueno también podemos presentar gripas recurrentes migrañas dolores de fibromialgia de síndrome de fatiga crónica etcétera etcétera o caer en excesos en conductas adictivas todo esto porque porque nuestro hígado simplemente no está en equilibrio acuérdense que aquí no se trata de ah pues no me van a dar un montón de recetas detox no si vamos a ver algunas recetas que nos pueden ayudar sin embargo ya lo hemos visto y creo que todos lo hemos lo hemos vivido con algunas veces con ya sea a nivel personal o con consultantes y si tú estás en la práctica terapéutica que dices le voy a mandar ahí diga este té este té o este jugo se ve buenísimo se lo voy a dar a mi paciente y oh sorpresa le salió contraproducente o te lo tomaste y tú te sentiste mal porque por simplemente no ver en qué estado está el hígado hasta para depurar porque hasta para depurar se requiere energía y si tu hígado ahorita está cansado si tú lo pones a depurar o hacer una dieta detox o hacer un sistema detox o una una jugoterapia orbolaria etcétera detox no le vas a ayudar al contrario lo vas a lo vas a forzar si lo vemos entonces es muy importante entender que nuestro hígado también además de las funciones que realiza además de lo de lo físico lo que podemos ver a mejor un ultrasonido también tiene una pila o tiene una carga de batería como mi computadora puede ser que por fuera se vea bien pero si yo pienso ahorita presionar botones y abro páginas y páginas y abro aplicaciones etcétera se va a calentar y aparentemente el hardware o sea o todo lo que es la computadora se puede ver bien sin embargo pum ya no es que mira la aprieto la aprieto y no funciona bueno a nuestro hígado le puede pasar exactamente lo mismo bueno ya comprendiendo esto vamos a continuar y vamos a los aspectos psicoemocionales del hígado que son donde más nos atoramos y uno puede decir pero yo como súper sano hago ejercicio todo lo demás pero si no estamos en equilibrio en los aspectos emocionales no vamos a lograr nuestra meta de estar equilibrados y de tener un hígado que en su labor de desintoxicación del cuerpo esté al 100 la madera siempre quiere crecer fíjense desarrollarse y expandirse primer aspecto súper importante en lo que tiene que ver con aspectos psicoemocionales del hígado porque además si queremos si estamos tomando notas el hígado trabaja todos los aspectos emocionales o sea la energía madera es la energía que se hace cargo de lo emocional si pensamos que era el corazón o el fuego estamos en un error porque hay los aspectos mentales tienen que ver con el fuego y con el corazón y los emocionales con el hígado el sentido y el propósito son claves en el contexto de este elemento o sea que si tú hoy no tienes un sentido y propósito ahí es donde vamos a empezar a trabajar y ahí es a donde este detox va este tema de detox va hacia esto sentido y propósito de qué te vas a desintoxicar para saber esto primero necesitamos tener un sentido y un propósito qué es lo que quieres qué es lo que estás buscando no pues para estar más sano no ok que es más sano qué es sano para ti ya tienes bien claro el concepto sano o qué es para ti sano porque lo que es sano para ti compañero o compañera no lo es para todos si para ti es sano cada fin de semana salir a hacer senderismo ya te trazaste la meta de hacerlo ya encontraste el sentido y ya estás haciendo los cambios para hacerlo si para ti es sano pasar más tiempo con tu familia porque no lo has hecho ya pusiste eso como tu sentido de este nuevo comienzo todo esta temporada de primavera y de qué te vas a desintoxicar qué vas a limpiar en tu ser completo a nivel físico energético y emocional para lograr este sentido o propósito esto es lo más importante ese es el detox más importante realmente que vamos a hacer como menciona aquí se abre camino con sus ramas de forma enérgica si es necesario o sea qué quiere decir esto que cuando cuando la madera tiene un propósito y sentido hace que suceda no ve si la economía está bien o está mal no ve si es que mi trabajo me están exigiendo de más dicen no ya me puse una meta voy a hacer que suceda no ve que si hay pero es que qué flojera levantarme para hacer ejercicio ay es que si quiero bajar de peso pero qué pereza hacerme de comer así a mí me encanta las gaseosas y eso no 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 cuando la madera se pone un propósito se fija en él la madera sale controla la visión o el hígado regula la visión por eso cuando hay hepatitis los ojos se ponen amarillos o se refleja ahí y entonces nos ayuda a ver bien claro cuál es la meta y no quitar los ojos de la meta si lo vemos como dice es el elemento de la estructura y control y es la madre de las ideas entonces me da estructura me da control para qué para que lo logre e ideas para llegar ahí la imaginación y la creatividad provienen de un hígado en equilibrio la ira y la depresión son sus expresiones emocionales ¿por qué? porque puedo caer en la frustración en la ira en la explosión por no lograr mis metas o en la depresión por simplemente anularme en su aspecto yin tiene que ver con la rendición voluntaria fíjense qué hermoso equilibrio y en el aspecto yang con el avance y el crecimiento la rendición voluntaria la puedo usar para bien o para mal ¿cuándo la usamos para mal? cuando me reprimo por ejemplo yo quiero estudiar para ser terapeuta yo quiero ser un excelente terapeuta me gusta la acupuntura pero si mi pareja o mi familia me dicen ¿cómo vas a dedicarte a eso? ay no si tú ni sabes nada ahora ya resulta que eres médico ¿no? ahora ya resulta que eres doctor y entonces voluntariamente me rindo y renuncio a lo que yo quería a lo que era mi sentido y propósito eso ahorita vamos a ver todo lo que nos puede ocasionar y por otro lado como se está también el avance y el crecimiento y también se puede ir a un extremo donde yo pase por encima de quien sea y no me importe y no me importa infartarme con tal de lograr mis metas porque hay gente que ya se ha muerto buscando su sueño ha dejado su vida buscando un sueño si lo vemos entonces hay un equilibrio perfecto en la energía de la madera entre la rendición voluntaria y el avance y crecimiento es decir si por ejemplo si tú metas este año y dices ya voy a estar en mi peso saludable ¿ok? ¿qué voy a hacer? voy a avanzar hacia allá todos los días voy a caminar ahí y a qué voy a mi rendición voluntaria ¿a qué la voy a hacer? ok rendición voluntaria adiós gaseosas rendición voluntaria no ya no adiós pastelito de las tardes rendición voluntaria ok si lo vemos tenemos este equilibrio ok nada más los domingos pero encontramos este equilibrio entre como dice entre la rendición voluntaria y el avance y crecimiento rendición voluntaria ok si voy a alcanzar mis metas de trabajo voy a ser un excelente terapeuta lo que yo esté haciendo no importa todas las labores son dignas y hermosas y virtuosas pero rendición voluntaria yo el domingo no trabajo ¿por qué? porque voy por otro crecimiento y otra meta mi familia es el día de mi familia o es mi día personal o es el día que me regalo a mí como tú quieras pero es este maravilloso equilibrio si lo vemos ¿cómo se refleja en nuestro cuerpo cuando nos vamos en exceso en uno y en otro? por ejemplo si vamos hacia el avance y el crecimiento y nos vamos nada más en esto sin hacer este yin y yang perfecto entonces vamos a generarnos estrés dolores por tensión problemas de columna y dolores articulares dolores de cabeza o migraña insomnio por ira o creatividad excesiva porque también nos puede oler la cabeza de tanto pensar hipertensión irritación no ardor y calor en los ojos esos son algunos de los síntomas y en la rendición voluntaria como se puede ver también cuando me voy en exceso a la renuncia ya paso de la rendición a la renunciación prácticamente entonces puedo crear una complexión edematosa o sea me puedo estar hinchando reteniendo líquidos subiendo de peso puedo crear problemas musculoesqueletales entrar en un estado flemático y si es que me están saliendo llantas por todos lados y no puedo adelgazar ¿por qué? porque simplemente estoy estancándome yo me rendí mala calidad de sueño fatiga desgano otra vez dolores de fibromialgia también baja presión arterial ¿por qué? porque siempre estoy con mi cabeza agachada ¿si lo vemos? todo esto ¿por qué? por no mantener este maravilloso equilibrio en el hígado entre el avance el crecimiento y la rendición voluntaria o sea saber voy hacia allá tengo un sentido un propósito esto es lo que hago para mi avance y crecimiento y esto es lo que dejo de hacer para lograr mis metas acuérdense queridos compañeros y eso es parte del detox que vamos a aprender tanto a nivel físico como energético y emocional cuando decido algo también estoy decidiendo abandonar algo si yo decido ser más atlético estoy abandonando mis horas de dormirme más tiempo si yo decido pasar más tiempo con mi pareja estoy renunciando también a la mejor a pasar más tiempo con mis amigas y no se trata de renunciar completamente a una u otra es el arte del equilibrio es entender que siempre sí voy a dejar para algo así es esto o voy a tengo que modificar algo ¿vale? es una negociación saludable ¿por qué? porque tengo metas porque antes del tiempo que me dedicaba a la mejor a estar echándome el cafecito y pastelito con mis amigas ahora lo voy a dedicar a salir a caminar porque estoy tengo una meta de un maratón hoy sí este año sí y aunque a lo mejor dices bueno este año quién sabe si hay maratones pero yo quiero hacer senderismo y quiero aplicarme en senderismo aunque sea solitos y ahí donde no haya nadie y ahí me voy a hacer senderismo y quiero subir la montaña sin estarme ahogando entonces es eso ¿qué haces para lograr esa meta? bueno de los puntos que nos pueden ayudar a equilibrar la energía del hígado y son puntos bien importantes porque no es nada más para como decíamos desintoxicar sino además es para equilibrar y que el hígado haga sus funciones adecuadamente tenemos por ejemplo el punto hígado en auriculoterapia es maravilloso así solito trabaja sobre estrés dolores por tensión problemas de columna aquí lo estoy señalando dolor de cabeza migraña insomnio por como decíamos por ira o creatividad excesiva hipertensión irritación ardor y calor en los ojos además tenemos los puntos hígado ya en uno y dos que trabajan sobre el exceso de calor en el hígado punto viento otro punto maravilloso y muy importante para esta época para los que cada vez que llega la primavera y empieza el viento que es el clima de la primavera y del elemento madera empiezan con alergias bronquitis rinitis todo lo que sea conitis entonces es un punto maravilloso y como se ve aquí en cuadrito es porque va por dentro de la zona del hélix hígado dos el punto fuego en madera ayuda a calmar el exceso de calor en el hígado pero también me ayuda a prevenir problemas cardíacos o cardiovasculares trabaja como dice aquí para ayudarnos a regresar al equilibrio físico y emocional calmando al hígado de la tensión la frustración y llevándonos a la paz nos ayuda a tener una cabeza fría y un corazón en calma aparte tenemos por ejemplo hígado 14 que es muy importante este punto y generalmente las mujeres batallamos luego mucho cuando subimos mucho de peso porque en esta zona se nos pone a hacer como unas llantitas difíciles de quitar pero este punto si lo trabajas ya sea con imanes por ejemplo en polaridad negativa o te haces masaje de acupresión o si ya trabajas acupuntura le pones agujitas este punto hígado 14 es muy importante para ayudar a desintoxicar también o ayudar a limpiar al hígado como mencioné aquí voy a subir aquí tantito el control mágico es el último punto del meridiano de hígado pero tiene una influencia directa en el órgano calma y libera los efectos del exceso de ira de frustración y nos lleva a la claridad para visualizar el cumplimiento de nuestras metas con la esperanza de florecer como la primavera así hermoso ¿para qué? para que ya ya me enojé ya toqué fondo o ya fue la gota que derramó el vaso ya quiero un cambio en mi vida los vientos de cambio ya están soplando entonces quiero renacer quiero volver a surgir quiero volver a empezar como diría Ricardo Arjona hoy es un buen día para empezar entonces hígado 14 puede ser un excelente aliado ¿cómo lo localizo? exactamente donde está el pezón sigo una línea recta y voy a estar por encima del hígado prácticamente y voy a sentir un dolorcito especial ahí y ahí puedo masajear hacer un masajito contrario a las manecillas del reloj para dispersar y vamos a sentir tanto sensaciones físicas como emocionales déjalas estar déjalas pasar deja que el hígado depure tanto lo físico como lo emocional no lo analices no pienses porque me siento triste porque me siento alegre porque quiero llorar no lo pienses porque a lo mejor este llanto ni es de ahorita a lo mejor este llanto es del año pasado de la semana pasada que ya ni te acuerdas a lo mejor conscientemente que pasó pero alguien casi te hace llorar pero tú te aguantaste y ese llanto se quedó reprimido ahí y está en tu hígado y lo único que ocasionó es que ahora ya tienes más problemas digestivos y que me empecé a estreñir de la noche a la mañana no sé qué pasó pero que tú conscientemente no te acuerdes del evento no quiere decir que tu cuerpo no se acuerde lo que tu cuerpo no lo está cargando si lo vemos entonces vamos a continuar y vamos a ver más tips que nos pueden ayudar por ejemplo también tenemos para el drenaje físico y emocional esta combinación que es hígado 3 intestino grueso 4 vamos a bajar ahora aquí el control hígado 3 intestino grueso 4 RENMAI 17 que está exactamente en el centro donde está el timo hipericardio seis puntos muy importantes para drenaje físico y emocional del hígado también los puedo manejar en acupresión o puedo poner agujita o puedo poner un imáncito en polaridad negativa y aquí viene toda la explicación de todo lo que te va a servir también puedes reforzarlo en auriculoterapia con punto hígado maestro del corazón corazón ápice de la oreja si te gusta lo que estás leyendo aquí o lo que estamos viendo en la clase solicita tu guía si lo estás viendo por medio de Instagram puedes ver solicitarlo directamente con congreso expoestetic natural o lo puedes pedir directamente aquí con nosotros en AcuSystems ¿vale? entonces ¿para qué? para que tengas tu guía y hagas la prueba con tus puntos y tengas mayores referencias ¿qué más podemos decir? otra cosa que ayuda mucho y que se ha satanizado muchísimo porque como siempre salió algo lo pusieron de moda no lo supieron usar pero la realidad es que es muy bueno y es por ejemplo la desintoxicación iónica o las cargas de iones negativos realmente todo el mundo se enfocó en que no es que eso que te sale en el agua es cierto no es cierto realmente eso es lo menos importante lo más importante es la carga de aniones en el organismo que hacen un equilibrio iónico debemos recordar que el yin y el yang están en todo entonces para que nuestro cuerpo funcione en equilibrio también tenemos que tener equilibrio entre aniones y cationes ¿cuál es el efecto que nos producen por ejemplo los iones negativos? no tienen que estar en exceso sino en su debida medida como si son parte de los átomos dice cuando ganan electrones se forman aniones el mar fuentes cascadas saltos de agua son una gran fuente de iones negativos por eso cuando vas al agua o ves una cascada te sientes súper nada más estar cerca de la cascada me siento como cargado de energía pues es gracias a los aniones estos ejercen una influencia muy positiva sobre nuestro entorno y nuestra salud también las descargas eléctricas de los rayos la emisión de la radioactividad de la tierra y la función clorofílica de las plantas forman perdón iones negativos o aniones y tiene un efecto súper positivo tanto en nuestro sistema respiratorio nervioso en la vitalidad sexual en nuestra piel ¿por qué? porque como mencioné aquí dice todo nuestro sistema funciona mejor con el equilibrio iónico nos ayuda a mejorar la memoria a tener la mente despejada mejora el funcionamiento de los sistemas cardiorrespiratorio digestivo geniturinario circulatorio en general mejora nuestro rendimiento físico y mental o sea haz de cuenta que el exceso de cationes de la carga positiva es cuando te sientes súper estresado cansado como quemado acalorado etcétera y de repente te vas a una fuente de agua o cerca de un cuerpo de agua y empiezas a sentirte como revitalizado y dices ¿qué pasó? bueno eso es gracias a este equilibrio que se forma como menciono aquí para recibir una descarga de iones negativos que nos ayuda a reponernos puede ser un baño refrescante el estar cerca de plantas el agua la brisa marina el sol que nos permita desprendernos de iones positivos y recargarnos de negativos la absorción se realiza mediante la respiración y a través de la piel también por eso incluso una caminata en la playa también es súper revitalizante y nos carga porque además nos ayuda al equilibrio iónico otra otra perdón algo interesante por ejemplo que lo puedes leer es cómo se generan en nuestro cuerpo el exceso de carga positiva y puede ser desde la radioactividad natural las tormentas la luna llena también lo produce el viento otra vez energía que se produce además durante la primavera y pues obviamente nuestros hábitos personales algo muy interesante es lo que menciona aquí es que antes de una tormenta eléctrica el aire normalmente se carga de iones positivos y esto nos afecta a todos tanto animales insectos a todos los seres vivos nos afecta y nos pone en un estado agresivo fíjense nada más afecta la química de todo nuestro cuerpo y no solamente a nivel físico energético y emocional una vez que empiezan a salir los rayos entonces el ambiente se equilibra ¿por qué? porque el rayo el rayo como tal produce iones negativos por eso no sé si te has dado cuenta que después de una tormenta donde hubo rayos o una tormenta eléctrica el aire se respira mejor y se siente ligerito el aire ¿por qué se siente tan fresco tan rico tan respirable el aire? bueno esto es gracias a que de verdad nuestro maravilloso padre en su infinita sabiduría creó este equilibrio donde cuando está la carga ya de iones positivos dice ahí van los rayos los sistemas de la naturaleza ya tienen este programa para entonces generar los rayos y que se limpie el ambiente cargándolo de iones negativos entonces miren gracias a técnicas como la desintoxicación iónica que es esta donde metes los pies en el agua y te ponen un aparatito se carga de aniones el agua y empiezas a ver como que salen cosas raras la realidad como decíamos eso es importante y personalmente tengo como más de 15 años trabajando con desintoxicación iónica y les puedo decir que la verdad es maravillosa pero como decíamos si te impresiona lo que sale lo que sale no es lo más importante lo más importante es precisamente esto el baño de aniones que te das el equilibrio iónico que fomenta y que se puede generar por eso también es muy importante ver la calidad incluso el equipo que utilizamos porque lamentablemente muchos no tienen una carga equilibrada entre aniones y cationes por eso es importante y además pues bueno muchas veces pasa que también no nos capacitan adecuadamente como pasó con la cavitación la radiofrecuencia etcétera hasta con el dermapena pasado que son técnicas maravillosas pero que si no nos enseñan adecuadamente cómo utilizarlo y no entiendo cómo utilizarlos en cada persona y en cada situación o en cada caso entonces pues termino decepcionándome cuando no es que el aparato o la técnica sea mal es porque no recibí la capacitación adecuada si lo vemos entonces la verdad es muy recomendable que otra cosa es súper recomendable chicos yoga ejercicios de estiramiento no tienes que ser un yogui profesional pero la realidad y lo que muy poco saben es que cada vez que muevo mis articulaciones y tendones que son mis ramas son las ramas del árbol de la energía madera y son extensiones de la energía del hígado entonces estoy liberando también energía del hígado por eso nos sentimos más relajados menos tensos y hasta contentos cuando nos estiramos cada vez que tú estires articulaciones que muevas muñecas que muevas las piernas que estires que hagas ejercicios de estiramiento y que promueva la flexibilidad estás también ayudando al hígado a no acumular energía fíjense fíjense esto si lo ven esto es muy muy importante entonces vamos a seguir adelante con más tips comida ay tan rico que es comer ¿a poco no? pues miren primer clave para ahorita que estamos en este nuevo en este nuevo yo literalmente que estamos en esta renovación esta metamorfosis primero por punto importante para ayudar al hígado en procesos metabólicos y para que nuestra digestión esté perfecta es uno coman rico no solamente coman disfrútenlo coman para estar sanos coman para estar felices coman en este maravilloso acto ceremonial y de comunión con la gran fuente de todo y con ustedes mismos y eso lo pueden compartir con su familia ¿qué nos puede ayudar si además estoy como muy cargado y quiero darle un descansito a mi hígado ahorita porque me doy cuenta que si lo tengo sobrecargado por emociones por trabajo porque porque no sabía simplemente bueno puedo empezar con pescado blanco a lo mejor pescado de mar de preferencia ahorita va a ser mucho más digerible y le va a ayudar a tu hígado porque ahorita debemos recordar que en la zona en hemisferio norte ahorita va a ser más calor entonces o si yo siento que hay mucho calor entonces y no quiero sobrecalentar mi maravillosa maquinaria entonces necesito consumir pescado blanco ¿vale? y como decíamos de mar ¿por qué? porque si yo consumo salmón pues es un pescado de aguas frías entonces tiende más hacia el calor y yo lo que necesito es refrescarme las algas marinas también son maravillosos además mejoran el metabolismo y si quiero bajar de peso son excelentes el trigo germinado pero sobre todo ahorita todos los germinados y más cuando haya mucho calor consume germinados porque además refrescan tu corazón el centeno es muy digerible y ayuda también a mantener la elasticidad como es aquí de vasos sanguíneos y a que mejore la calidad de la sangre las semillas de girasol también ayudan pero si tú te diste cuenta que cuando comes cualquier tipo de semilla te inflamas o te sientes mal entonces esto quiere decir que tu hígado ahorita no está procesando adecuadamente las semillas ¿cómo le vamos a ayudar al hígado a consumir semillas? entonces la voy a ayudar mejor haciendo mantequillas de las semillas si lo vemos en lugar de comer semilla de girasol puede ser una mantequilla de semilla de girasol en tu pancito de centeno o de granos germinados o de avena un pan ligero ahorita para no sobrecargar la energía del hígado y entonces va a ser mucho más digerible que puedas comer maní o puedas comer nueces etcétera ¿por qué? o almendras ¿por qué? porque es mucho más digerible de esta forma ahorita para tu hígado si tú ya te diste cuenta que te inflama entonces ya tu hígado te dijo así no dámelo de otra forma brotes de soya verde también ayuda pero como decíamos todos los brotes me van a ayudar el apio el apio refresca y relaja el hígado ¿y por qué? hay personas que les cae tan mal el apio ¿por qué? porque como decíamos su hígado ahorita no está listo para depurar porque además como dice aquí el apio es un depurativo y cuando su hígado está tan cargado entonces tenemos que ir de menos a más queridos compañeros hacer cosas muy suaves como el pescado blanco alimentos más separados o sea ¿a qué nos referimos con alimentos más separados? en lugar de hacer una comida muy fuerte haz unas seis comidas divídelo en seis y haz comidas ligeras que le vayan ayudando a tu cuerpo a metabolizar mejor conforme vayas mejorando vas a ver que tu cuerpo va a ir asimilando mejor apio, piña y todos los depurativos pero tienes que darle el tiempo a tu hígado a ajustarse si lo vemos el gran enemigo de todas las dietas detox es que a veces el hígado no está listo ni siquiera para hacer un detox los espárragos también son maravillosos las acelgas todo lo verde refresca el hígado pero hay que entonces saberlo comer si a mí no me cae lo frío lo puedo hacer en sopa caliente al vapor si yo siento mucho calor toda la vida y se me sube la presión entonces lo mejor es hacerlo fresco la zanahoria también ayuda muchísimo el pepino las espinacas la alcachofa pero recuerden si yo lo hice y me tomé un té de alcachofa y me sentí súper mal quiere decir que mi hígado me dijo ahorita no te voy a depurar espérate tantito dame mejor alimento fresco y después ya podemos meter amargos lo mismo pasa con el diente de león que desintoxica previene tumores como dice que dispersa los excesos de energía del hígado y corazón pero como decíamos mejor si a lo mejor el té me es muy fuerte lo puedo consumir en ensalada y poner menos cantidad la alcachofa igual si no me está cayendo en té o en tónico mejor en una tintura mejor como algunas hojitas en la comida para empezar a ayudar y a suavizarle la labor a mi hígado el cardo de maría que es un hepatoprotector excelente o el famoso cardo lechero además de todo ayuda a regenerar las células hepáticas es de los pocos elementos en la naturaleza que hacen esto además es un excelente adaptogénico que quiere decir que es de las plantas que nos ayudan a adaptarnos al estrés o a circunstancias donde o circunstancias estresantes si me explico entonces el cardo de maría puede ser un excelente aliado pero ¿cuál es el chiste queridos compañeros de las plantas amargas? lo amargo generalmente trabaja sobre el hígado pero muchas personas han tenido problemas de toxicidad por alcachofa por cardo lechero por diente de león por té verde dicen pero ¿por qué? de hecho hubo un caso en Inglaterra donde se la sacaron a los ojos del señor amarillo hay personas que se les ha inflamado muchísimo la vesícula biliar ¿por qué? porque una no necesitamos tomarlas diario si yo estoy en un estado saludable lo puedo tomar cuando haga una comida copiosa para ayudarle al hígado etcétera pero no tengo que estarlo consumiendo todo el tiempo de hecho el equilibrio es consumir todos los sabores pero la otra es que todos los amargos estimulan la bilis y el exceso de bilis sin tomar agua entonces me va a producir problemas en hígado y vesícula biliar todo el que tome plantas amargas ya sea para peso para hipertensión para problemas del corazón etcétera necesita tomar mucha agua y a veces eso se nos olvida y además otra cosa si no tomo agua y no voy al baño o no estoy drenando adecuadamente tengo que ver qué está pasando porque si no se va a inflamar hígado y vesícula biliar e incluso puedo perder la vesícula biliar o causarme un daño hepático terrible por eso ha pasado no porque sea malo claro hay muchísimas plantas que nos pueden ayudar pero es importante entender cuál es la naturaleza de las plantas y cómo funcionan y cómo no me van a funcionar si lo vemos entonces como decíamos acuérdense el problema es que siempre vemos esta planta es buenísima esto es buenísimo sí pero está la persona no que la planta sea mala a lo mejor la que no es apta es la persona en este momento no quiere decir que nunca lo va a tomar es simplemente le pongo su acupuntura hago ajustes en su alimentación para que entonces ahora sí ya puede introducir hierbas amargas para complementar mi trabajo pero si digo no hombre quiero un detox de hígado voy a bombardearlo con todo entonces corro el riesgo de que se ponga mal mi consultante o me pongo mal yo de hecho por ejemplo limpiezas de hígado hay un montón métete a google y vas a encontrar un montón de limpiezas de hígado pero no quiere decir que seas candidato a ella necesitas incluso prepararte antes si tú nunca te has cuidado y quieres empezar con un detox de hígado así agresivo como una limpieza con sales de Epson etcétera entonces puede ser que te acarrees complicaciones ¿por qué? porque tu cuerpo no está preparado tienes que ir de menos a más así como si ya hiciste todo para dañar tu cuerpo entonces ahora el proceso no va a ir brincarte al inicio así no funciona tienes que ir ahora sí de adelante para atrás así como película de Star Wars literalmente ¿vale? de adelante para atrás voy así voy regresando voy en reversa voy en reversa voy en reversa como decíamos sin pausa pero sin prisa y eso es muy importante para cuidar la integridad de nuestro hígado y de nuestro cuerpo ¿sale? vamos a ver precisamente los jugos ahora hay muchos jugos que nos pueden ayudar particularmente déjenme compartir de hecho vamos a una sección acusista hoy tomamos la primera foto ¿verdad? de lo que comemos normalmente entonces íbamos a empezar a tomar fotos de los jugos nosotros la verdad hacemos diferentes jugos toda la semana que nos ayuden dependiendo también cómo nos sentimos entonces por ejemplo aquí tenemos el primero para estimular la limpieza y eliminación te sientes muy cargado sientes que de repente como que te da un poquito de vértigo ya sientes un poquito de náuseas entonces o la boca amarga entonces te puedes servir por ejemplo el zumo o el jugo de un limón el zumo de dos toronjas o pomelos rosadas o amarillas le añades una cucharadita de aceite de oliva porque además este te va a ayudar para el exceso de lípidos y media taza de piña picada y 50 gramos de chayote el chayote aquí en México por ejemplo es una es un vegetal o una verdura vamos a decirlo así que es parecido al zucchini o la calabaza o incluso se da también como en un tipo como decirlo como un tipo enredadera de hecho tiene guía pero el chayote es maravilloso porque también limpia vías urinarias entonces incluso has sentido como de repente molestias de cistitis este jugo te puede ayudar mucho si no hay chayote en tu zona no te preocupes quédate con las primeras cuatro y con eso es suficiente ahí el aceite de oliva me ayuda porque aparte sé que el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades sobre todo cuando hay problemas de lípidos pero también incluso vamos a pensar que mis heces son muy secas entonces incluso me puede ayudar para mejorar en caso de heces secas como detox de hígado y de sangre para quienes tienen acné o como que sienten que tiene muchas impurezas o te salen muchos puntos negros el zumo de un limón o el jugo de un limón un tercio de hojas de espinaca un tercio de hojas de berros un tercio de hoja de betabel y un cuartito o menos de pepino media manzana amarilla porque amarilla porque endulza porque equilibra y además ayuda a que mi vaso no se desequilibre y puede ser una rodajita de jengibre fresco este jugo además déjenme decirles que los compañeros que si terminaste muy lastimado por las vías respiratorias después por ejemplo de un COVID o en casos de COVID te va a ayudar mucho porque va a ayudar a nutrir va a equilibrar al hígado y a nutrir al pulmón nada más ten cuidado si tienes hipertensión y no has controlado tu presión entonces elimina el jengibre lo hago pero le quito el jengibre si cuando lo tomes después de varios días dices empecé bien pero ahora ya siento como que el estómago se me inflama y lo siento frío después de tomármelo entonces ahora sí regresa una rodajita de jengibre el jengibre me ayuda más que nada a contrarrestar el efecto de la frialdad de las hojas verdes acuérdense que lo que buscamos en la medicina tradicional china es el equilibrio entonces este jugo es maravilloso de verdad ahorita hay más en estos tiempos otro que me puede ayudar para estimular la digestión es media taza de piña media taza de manzana amarilla otra vez la manzana amarilla un equilibrante excelente dos cubitos de aloe vera no tiene que ser todo el aloe pueden ser dos cubitos a que nos referimos agarra tu aloe vera rebánalo y haz unos cubitos que lo puedes poner hasta en tu hielera dos rodajas de pepino y una rodaja de jengibre fresco también me va a ayudar a la digestión si hay gastritis si hay acidez me va a ayudar a refrescar si hay acidez entonces igual hasta elimino el jengibre y dejo lo demás para que sea muy refrescante cuando ya el hígado ya está empezando a trabajar en esta labor depurativa y lo quiero ayudar entonces el tomate o el jitomate o el tomate de cocina es un excelente aliado nada más también igual no me debo de exceder para no forzar al hígado entonces puedo tomar media taza de piña un cuarto de manzana amarilla un jitomate o tomate de cocina dependiendo del tamaño o dos chiquitos una ramita de perejil y media ramita de apio entonces además de todo me va a ayudar a limpiar las vías urinarias ¿por qué? porque cuando tengo problemas del hígado o mi hígado está demasiado intoxicado también voy a tener problemas de vías urinarias si lo vemos en lugar de pomelo toronja si no tenemos pomelo toronja o no me gusta es preferible mejor usar agüita para depurar muchos lo hacen con naranja pero la realidad es que la naranja no todos la procesan adecuadamente entonces si no lo puedo hacer así en licuado con base de agua si lo vemos aparte es muy dulce lo que puedo hacer a lo mejor es agregarle una manzanita y vamos a un último un plus aunque no viene aquí si quieren dormir bien y además tengo esta cuestión donde quiero que mi hígado depure y quiero dormir bien entonces como recomendación puede ser un poquito así con un tercio de taza de lechuga un tercio de taza de apio un poquito de perejil y uva blanca la lechuga me ayuda a dormir excelentemente bien y es un dulce es un jugo y le puedo agregar también un cuartito de manzana amarilla porque la manzana amarilla decíamos para ayudar a la energía del vaso y del estómago porque este jugo me puede ayudar una taza incluso así de uva verde porque me ayuda a dormir bien y tiene este toque amarguito ácido que ayuda a dispersar la energía del hígado y vesícula biliar y sobre todo importante en la noche porque es la hora en que ya me voy a dormir y además es la hora en que más trabajan hígado y vesícula biliar el horario principal de la vesícula biliar es de 11 a 1 de la mañana y la del hígado de 1 a 3 de la mañana entonces me lo tomo y me puede ayudar a favorecer el sueño más si te despiertas de repente en la madrugada ¿vale? entonces todos estos jugos nos pueden servir y acuérdense no se casen con uno solo empiecen a hacer pruebas y investigar cuál es el que mejor te cae a ti son tips que te pueden ayudar acuérdense lo que buscamos es el equilibrio y el equilibrio principal aquí lo vamos a encontrar en este maravilloso ciclo que generalmente llaman de control a nosotros nos gusta el nombre equilibrio y en la energía del metal y de la madera se encuentra el equilibrio perfecto entre la disciplina del metal y el sentido que nos da la madera la madera te da sentido pero si no somos disciplinados si no nos aplicamos si no somos constantes entonces no va a funcionar querido compañero compañera si tú dices no ahorita vamos a hacer todos los jugos de tox y mañana se te olvida entonces no vamos a lograr mucho si hoy tu cuerpo te dice hoy no quiero jugo escúchalo hoy quiero descansar si tu cuerpo te dice hoy quiero hacer ejercicio y mañana te dice hoy necesito dormir otro ratito por favor también escúchalo es parte de la disciplina y de la flexibilidad del hígado porque hay que entender que a veces también nuestro cuerpo nos dice quiero que me des el descanso que no me diste en quien sabe cuánto tiempo y vamos caminando hacia la salud el camino hacia la sanación hacia la salud queridos compañeros es un camino donde tengo que encontrarme donde mejor dicho voy a encontrarme y voy a trabajar para ser más congruente y amoroso conmigo mismo la benevolencia y la complacencia del hígado equilibradamente empieza por mí donde soy benevolente donde soy bueno y donde también me doy mis gustos o doy gusto o me doy gusto a mí mismo si lo vemos entonces para cerrar para ir cerrando esta charla del día de hoy con todo gusto si requieren más información síganos escribiendo y con todo gusto estamos para servirles estas maravillosas frases nos van a ayudar mucho para entender de qué exactamente nos vamos a depurar nadie sana siendo la misma persona que la llevó a enfermar fíjense nadie sana siendo la misma persona que la llevó a enfermar la sanación es un viaje de transformación energía de la primavera energía de la madera ¿de qué te vas a desintoxicar? de todos esos hábitos pensamientos creencias sentidos ideas alimentación hábitos que te llevaron a enfermarte o que te llevaron aunque a lo mejor no estés enfermo con una enfermedad declarada pero dices simplemente no me siento bien no estoy a gusto o que te enfermaron a sentirte deprimido a sentirte perdido todo eso es de lo que nos vamos a desintoxicar ¿y por qué es importante hacerlo? y nos lo contesta el querido Albert Einstein ¿por qué? porque locuras hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados distintos entonces debo de entender que no puedo seguir con mis mismos hábitos creencias ideas perspectivas o sin perspectivas o sin sentido de vida y esperar que las cosas funcionen mejor para mí ¿si lo vemos? entonces para más para más información y para todo lo que necesiten perdón me perdí un segundito estamos para servirles tanto como decíamos tanto en Acusystems como parte de Expoestetic Natural Agua Organics estamos para servirles Agua Organics cuenta con muchísimos productos también tanto en homeopatía como herbolarios para que nos pueden ayudar a cumplir nuestras metas en Acusystems también estamos para servirles tanto en la parte de aprendizaje como productos naturales aparatología etcétera que nos puede ayudar para seguir logrando nuestras metas y bueno como recordatorio para el mes de abril iniciamos con el curso online técnicas estéticas acupunturales este año va a estar todavía mucho mejor ¿por qué? porque se integra todo un grupo de instructores maravillosos que van a ayudar a que todo este conocimiento sea mucho más integral mucho más profundo y la verdad es que vale mucho la pena la verdad es que vale muchísimo la pena para más información aquí se incluyen los números de contacto vía whatsapp que son los números tanto de nuestras queridas Rosy como Mónica de Expoestetic Natural y Mujeres Emprendedoras y Agua Organics y también como recordatorio bueno por parte de AcuSystems en abril también el 21 de abril miércoles 21 de abril iniciamos un curso gratuito auriculoterapia de aplicación en casos de hipertensión para el equilibrio del sistema inmunológico insomnio ansiedad depresión fibromialgia síndrome de fatiga crónica diabetes y sobrepeso este es un curso gratis de 12 sesiones además se va todo este curso se va a subir también a Facebook pero si quieres ingresar al curso nada más búscanos en el grupo AcuSystems Auriculoterapia acuérdate es acu-medio Systems Auriculoterapia envía tu solicitud llenando los datos y de ahí pues ya te damos entrada para el grupo y con eso es suficiente para que el día 21 de abril ya puedas iniciar con tu curso ¿vale? entonces acuérdense que lo más importante es dicen por ahí ¿no? que más vale un gramo un gramo de educación que un kilo de tratamiento entonces todo lo que estamos trabajando tanto de parte de Congreso Expostetic Natural o Organics y también el caso de AcuSystems es que aprendamos para realmente vivir mejor entonces si quieren la guía con todo gusto solicítenla estamos para servirles y si surgen más dudas de herbolaria de alimentación de aparatología etcétera también estamos para servirles y para asesorarlos muchísimas 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 gracias por la charla de hoy esperemos que les haya gustado hoy no nos vemos porque todo el mundo ni se veía pero pronto con la vención de nuestro padre tendremos el gusto de vernos vale muchísimas muchísimas gracias claro que si soliciten la guía por favor tanto pueden solicitarlo aquí en en Instagram como aquí por Facebook y estamos a sus órdenes también vía WhatsApp vale estamos para hacer entonces cuídense mucho muchísimas gracias como decíamos toda la información que requieran sobre herbolarias sobre grupos herbolarios homeopáticos aparatología cursos etcétera continuamos para servirles tanto en la página como en Instagram como vía WhatsApp también vale muchas gracias cuídense mucho nos vemos ahí está toda la familia muchísimas muchísimas gracias que nuestro Padre siga bendiciendo a todos y nos vemos próximamente